Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomir y presentador de este programa Y esta semana vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho Que son consejos para vender más en procesos de venta online Muy enfocado a e-commerce, pero también aplicables a otros tipos de negocios online Que tengan venta directa a través de la web Y para ello me apoyo una charla que he dado hace poco Que se titulaba con un nombre un poco más rimbombante Y tratando de buscar un poco más de gancho con una de las tendencias que hemos visto los últimos meses La charla se llama Cruz, hackeando tu e-commerce Y en definitiva son 10 consejos, 10 técnicas un poco distintas De lo que estamos acostumbrados que nos pueden ayudar a vender más Muy importante cuando hablamos de este tipo de técnicas Para mí lo resuelto a lo largo de la charla, pero me gusta dejarlo muy claro Es que ninguna técnica es milagrosa Ni ninguna técnica va a cambiar totalmente y radicalmente tu negocio Pero son técnicas que nos permiten experimentar Nos permiten ver qué cosas pueden funcionar Qué cosas se enganchan con nuestros usuarios Qué técnicas nos ayudan a incrementar determinados KPIs de nuestro negocio Y luego poder trabajar de forma más exhaustiva Y con mayor profundidad cada una de las técnicas que nos han funcionado Porque al final cuando lo que buscas es aumentar tus ventas online Lo que necesitas es mucha experimentación Para ver qué cosas que están funcionando por ahí Pueden funcionar en tu negocio Dentro de unas semanas os traeré otro contenido Que es como una evolución de este Que es cómo conseguir vender más a través de tus clientes actuales Es un contenido que estoy preparando para una serie de charlas Y los traeré como adelanto al podcast Entre medias en las próximas semanas Podemos hablar del buscador interno de Unicombe Vamos a hablar de marketing de contenidos Tenemos una serie de contenidos Que yo creo son bastante interesantes Preparados para las próximas semanas Ya que vamos a intentar no parar absolutamente nada Durante este verano Y coger carrerilla Para cada semana Sacar un contenido nuevo Sin parar en ningún momento Os dejo con la charla Hasta ese punto no hemos llegado Es decir, son cosas prácticas Que se suelen salir un poco de lo común Pero tampoco es ciencia infusa Lo veremos Quería empezar con esta cita de Jack Ma El fundador de Alibaba Porque me parece muy representativa De lo que al final acaba siendo Y lo veremos en las conclusiones El growth hacking En esta cita al final lo que nos dice es Nunca te rindas Porque hoy va a ser un día jodido Mañana va a ser todavía más jodido Pero con un poco de suerte Pasado mañana las cosas irán mejor Y veremos que el growth hacking Tiene mucho de esto Igual que pueda tener los CRO U otras cosas Es decir, hay que probar, probar, probar Arriesgarse Para intentar conseguir un resultado Y es de lo que va el growth hacking De salirse de la norma Para intentar mejorar Mejorar los procesos Quería empezar Con la imagen que solemos tener O que sobre todo los growth hackers Los que se autodenominan growth hackers Tienen sobre sí mismos Y transmiten Que parece que un growth hacker Es un superhéroe Alguien que está por encima Del bien y del mal Y es capaz de conseguir ventas De la nada Bueno, esto tiene Relativamente poco cierto Para mí la imagen de un growth hacker Es más esta Alguien que es como un niño Que tiene más ganas de aprender Más ganas de hacer Más ganas de experimentar Que conocimientos Es consciente de ello Y por lo tanto Se arriesga Para aprender ¿Vale? A nivel luego de capacitaciones Es decir, alguien que quiera Hacer growth hacking ¿Qué conocimientos tiene que tener? Pues tiene que tener un mix Entre lo que puede ser El marketing más tradicional De captación y fedelización Lo que es el marketing de productos Ese gran olvidado Que muchas veces No trabajamos adecuadamente Y una parte muy importante Al final de genería ¿No? De picar De hacer cosas Muchas veces Vemos alguno de los growth hacks Que vamos a ver Son cosas que requieren Que hagamos al menos Una mínima programación Por lo tanto Es bueno que el perfil De growth hacker Es un perfil que tenga Conocimientos de marketing Conocimientos técnicos Y tenga las narices Para hacer algunas cosas Y probarlas ¿Vale? ¿Cuál es la primera regla Del growth hacking? Pues por desgracia No es la misma Que en el club de la lucha La primera regla Del club de la lucha ¿Alguien se la sabe? No se puede hablar Del club de la lucha En growth hacking Pasa al revés Todo el mundo habla De growth hacking Sin tener ni puta idea Por lo tanto Cuando hace algo Ya ni os cuento ¿Vale? La primera regla Del growth hacking Al final lo importante Es ponerse a pelear Ponerse a luchar Remangarse Y hacer cosas Que eso es lo que realmente Importa Y sin más Como tenemos poco tiempo Lo que vamos a ver Son 10 growth hacks 10 cosas 10 cosas Que no se suelen hacer Y que nos pueden ayudar A ir aumentando las ventas Un poquito de cada lado Entonces lo primero Mi primera recomendación Es utilizar pop-ups Lo que digo yo A casco porro ¿Vale? Pues cojamos el pop-up Un concepto que existe De toda la vida Que se ha utilizado Que está muy denostado Porque parece que Meter un pop-up Rompe la experiencia De usuario Bueno, si lo metes mal Si lo usas mal Sí Pero hay muchas otras situaciones Donde tiene mucho sentido Y vamos a ver Algunos ejemplos Y algunos por qué Lo primero La resistencia De los usuarios A este tipo de cosas A los pop-ups Y ventanas emergentes Ha ido cambiando A lo largo del tiempo Es decir Estamos ya casi todos Acostumbrados A que de repente Una experiencia de compra Una experiencia de visita A una página De repente Nos haga un pop-up Con un cupón Con una captación De correo Con cualquier cosa Y no pasa nada Si no nos interesa Lo cerramos Por lo tanto No tiene por qué Generar mucho rebote A malas lo pruebas Ves que ha generado Mucho rebote Y ajustas Y luego hay un tema Muy importante Que parece olvidado La captación de leads Es muy importante Para el desarrollo Futuro del e-commerce Yo veo muchas tiendas online Que lanzan Se focalizan en la venta Lo que hay que hacer Tenemos que vender Pero se olvidan De ir generando Una base de datos Más allá de los compradores Porque al principio Vendemos pocos Captamos pocos emails Por compras Tenemos que buscar Otras opciones Que nos permitan Captar esos emails Entonces ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno Aprovechando oportunidades Momentos En la experiencia de compra O de la visita Del usuario a nuestra página Donde podemos intentar Captar ese email Por ejemplo Los pop-ups Que se llaman De exit intent Es un usuario Está en la web En nuestra web Va a salir Se desplaza el cursor Hacia la barra de herramientas Donde puede dar a cerrar Pues en ese momento Le sacamos un pop-up Como es el ejemplo Del caso de De uno de 50 Que están por ahí Arriba además Pues en ese caso Es un usuario Que se va a ir de la web Se va a ir sin comprar Pues bueno Antes de que se vaya Aprovecho Le saco un pop-up Y entre el 4% Y el 8% De los usuarios A los que les mostramos Ese pop-up Introducen su email Por lo tanto Nos ayuda a construir Base de datos Podemos también Lanzar un pop-up Cuando un usuario Lleva más de 30 segundos Más de un minuto Parado en una página Significa que en ese momento Se le ha acabado La intención de compra Hasta otras cosas Bueno Intentemos captar El email En ese momento Además de que ayudarnos A construir base de datos Nosotros con algunos clientes Pequeñitos Hace tiempo Haciendo algunos experimentos Y vemos Que si luego Sus emails se trabajan Se meten en newsletters Los utilizamos Para recuperar Carritos abandonados Pues con el tiempo El porcentaje de la venta Que se debe A esos emails Que hemos captado Con Exit Intent O con otras técnicas Con otro tipo de pop-ups Va subiendo En un año Hasta llegar al 2% No la leche No es un 20% de ventas Pero es un 2% de ventas más Y lo que estamos viendo Es que la tendencia Crece a lo largo del tiempo Por lo tanto Nos va a ayudar A ir aumentando Las ventas La segunda El segundo growth hack Que os quería contar Es lo que llamo Recuperar el carrito Con clase Es decir Irnos Salirnos de la norma La recuperación de carrito Ya es algo bastante habitual Mandar un email Con los productos Que tenemos en el carrito O productos recomendados Pero hay Momentos O oportunidades De optimización En la recuperación de carrito Y os voy a poner Dos ejemplos Tenemos uno Unas pruebas que hicimos Con HACHA Seguros de viaje Donde Lo que estamos haciendo Es recuperar procesos De compra De seguros de viaje Ellos tienen unos 12 Tipos distintos De seguros de viaje Para estudiantes Para familias Para gente que tiene Una visa Distintos tipos Al principio Mandamos Un único email Con un mismo formato Un mismo mensaje Y demás Y en un momento determinado Dijimos Oye ¿Por qué no creamos Un email Por cada tipo de producto? Lo que hacemos Es que enganche más Como veis las creatividades Bueno No se ven muy bien Pero hay uno Que es un seguro familiar Pues una foto de la familia El mensaje Va orientado a la familia Cuando es estudiante Sale gente joven Y este tipo de cosas Por lo que conseguimos Y lo que hemos visto Es que se venden Un 34,5% De ventas Sobre los carritos Que había abandonados ¿Por qué? Porque estamos Personalizando un paso Más allá Lo que son los emails Para cada uno De los casos Otra oportunidad De optimización De los carritos Abandonados Va ligada A la cesta O al pedido Al precio del pedido Completo Que tiene el usuario En el carrito Y a los mensajes Que transmitimos En cada uno de ellos Imaginamos que tenemos Una tienda online Donde el pedido mínimo Para que los gastos De envío gratuitos Sean de 90 euros ¿Vale? Lo que hacemos es Si el usuario Está gastando Menos de 70 euros Le quedan como unos 20 euros Para los gastos De envío gratuitos Le mandamos un email De recuperación de carrito Con un mensaje Más o menos estándar Si está entre 70 y 90 Es decir Si está cerca De llegar a los gastos De envío gratuitos Lo que hacemos Es poner un mensaje De oye Que sepas Que a nada Que te gastes Un poquito más Te vamos a dar Los gastos de envío gratuitos Y recomendamos productos Que le ayuden al usuario A llegar a esos gastos De envío gratuitos En esos casos Lo que conseguimos Es en media Un aumento Del valor medio Del pedido De cerca del 14% Por lo tanto Ya estamos optimizando Y en otros casos Es aprovechar Es decir Si yo sé Que el usuario Ya se va a gastar Más dinero Que los 90 euros Pues entonces Lo que hago Es mando un mensaje En el email De recuperación De carrito Donde ese mensaje Le deja muy claro Que no va a tener Que pagar los gastos De envío Si se lo recalcamos Parece una tontería Pero en ese caso Lo único que hacemos Es recordarle al usuario Algo de lo que ya disponía Lo que conseguimos Es un 23,% más De conversión En esos emails Al final La lectura de todo esto Es Vale, mandamos emails De recuperación De carrito Pero optimicemoslos Vayamos un paso más allá Personalicemos por producto Personalicemos los mensajes En función del valor Del carrito De categorías Categorías asociadas A los productos Que tiene el carrito U otras variables Otro agrohack Que podemos hacer Y está poco explotado Es lo que yo llamo Offline spamming Es decir Vamos a aprovechar El mundo offline El mundo real Para captar emails Y después Aprovecharlos ¿Por qué? Porque la mayoría De los retailers Si os fijáis En tienda física Hacen poco énfasis En la captación De los emails De los usuarios Como mucho Algunos retailers Tienen sus programas De fidelización Te da una tarjetita Y te recomiendan Que pongas ahí tu email Para luego darte descuentos Y demás Pero tú en el momento De la compra No tienes un aliciente fuerte Para darles el email ¿Vale? Además Eso lo tenemos que unir Que en España al menos Los retailers Pensad que las ventas Online generales De los retailers Suelen estar entre el 1 y el 5% De sus ventas totales Por lo tanto La mayoría De los consumidores No están yendo Por el canal online Y no los estamos trabajando En muchos casos Adecuadamente Hay estudios Que nos demuestran Que con un descuento Que le ofrezcas Que le ofrezcas al usuario Entre el 10 y el 15% Lo que podemos hacer Es llegar a conseguir El 85% De los emails De sus usuarios Pues trabajemos En esa línea Aquí tenemos un ejemplo De Deal Monsters Que tiene una promoción Muy fácil Que es Envíanos Un SMS Con tu email A este numerito De teléfono Y te vamos a devolver Un código de descuento Inmediato ¿Vale? De esa forma Estás captando el teléfono Estás captando el email Eso se lo pides al usuario Antes de que realice la compra Se lo promocionas En tienda física El usuario está contento Porque ha conseguido Un descuento Y tú estás consiguiendo Una herramienta Para seguir trabajando Al usuario Hay ejemplos Que demuestran Que en menos de un año Si somos agresivos En tienda física En la captación Podemos multiplicar por 5 La base de datos De leads Por lo tanto A partir de ahí Podemos derivar Muchas más ventas A la tienda online O si no nos interesa Por las típicas tensiones En los retailers Entre los canales Online y offline Podemos trabajarlos Para que vuelvan A tienda física Pero tenemos la oportunidad De seguir trabajando En la recurrencia Cuarto gruja Algo que cada vez Se empieza a conocer más Pero todavía no está Muy explotado Que es el referral marketing ¿Vale? Marketing de referidos O lo que viene a ser El poder que ha habido Toda la vida En las plazas de los pueblos Donde se comentaban las cosas Y se recomendaban cosas En España En este caso Os pongo un ejemplito Están por aquí Los chicos de Referian Es una plataforma De referral marketing Que hace este tipo de cosas Y aquí os pongo Un caso De una presa americana Con un programa de referidos Que es muy sencillo O sea conceptualmente Es súper sencillo Invita a tus amigos A que compren en mi tienda Si compran Te doy 10 euros De descuento para ti Para la siguiente compra Y 10 euros De descuento A tu amigo El concepto como veis No tiene ningún misterio Resultados después de 30 días Más de 6.000 personas Compartieron con sus amigos Se realizaron 21.000 comparticiones Con un ratio de apertura De sus emails Los emails De invitación de los amigos Del 93% Y un ratio de conversión Del 16% Que ya quisiéramos Tener canales Con una conversión tan alta Y con un coste Que no se le va Si tenéis dudas De tal forma de coste Los chicos de referidos Seguro luego os dicen Que no es nada caro Al final Montar un programa De este tipo Es fácil Al menos un programa básico Y tiene una oportunidad De ventas Y de ampliar Nuestro círculo de compradores Muy importante Quinto growth hack Es aprovechar las fechas Y esto es un growth hack Que a lo mejor No aplica a 100% De todos los e-commerce Pero en algunos casos Si yo creo que Si le damos una vuelta Lo podemos aprovechar En más casos A mi desde luego Me ha sido muy útil Me pasó la semana pasada Mientras empezaba A pensar esta presentación Y por eso lo incluí Flora Queen El año pasado Le hice un regalo a mi madre Mi madre vive en Galicia Se lo mandé desde aquí A través de Flora Queen Y el viernes recibo un correo Un correo diciendo Hace un año Le mandaste un regalo a María Que es mi madre Y yo no me acordaba Soy un mal hijo Y no me acordaba El cumpleaños de mi madre Al momento Genial Porque compro Un regalo Para que le llegue El día de su cumpleaños Y sobre todo La siguiente vez Que hablé con ella Que era el día de su cumpleaños Pues me acordé De felicitarle Como poco Es un valor añadido Para el usuario brutal ¿Por qué? Pues te estás recordando Hace un año Hiciste algo Algo que es un regalo Los regalos por lo general Tienen una carencia de un año Sean lo que sea Me está ayudando Otro caso es el de Miscota Miscota lo que suele hacer Es con productos recurrentes Yo tengo una perra grande Como un montón Casi tanto como yo Entonces ¿Qué hacen ellos? Pues si saben Que tú compras pienso Una vez al mes Unos días antes Te mandan un email Diciendo Oye ¿No se le estará acabando El pienso a tu perro? Encima hace gracia Porque se acuerdan De tu nombre Y el nombre del perro Desde luego Como que saben conectar contigo Y lo que intentan Es adelantarse A tu decisión de compra Saben que tú En breve Vas a necesitar Comprar ese producto Son productos Que son muy fáciles De comprar en cualquier lado Por lo tanto Si llegan antes De que tú lo necesites Te vas a acordar De comprarlo En ese momento Y eso son oportunidades De venta Que si no Podríamos estar perdiendo ¿Cómo podemos Esto generalizarlo En otros e-commerce? Yo por ejemplo Veo el botón La opción de envolver Para regalo de Amazon Y es una opción Que si integramos En nuestro e-commerce Ya nos empieza A dar información Porque cuando hago una compra Puedo sementar Aquellas compras Que no están ligadas Con un regalo De aquellas que están Ligadas con un regalo Y esas que yo Ya tenemos sementadas Que van a estar ligadas Con un regalo Para otra persona Puedo intentar jugar Para recordar El año que viene Diciendo Oye Yo no sé Si lo vas a volver A hacer o no Pero que sepas Que hace un año Hiciste un regalo A esta persona Tú sabrás Se estour o hack Que al final Ya se ha hablado Hoy a lo largo del día Algo de la psicología Del comprador Y eso está Muy ligado a ello Que es la sensación De urgencia Esto como Yo creo que todos Lo hemos vivido Los sitios de vuelos Hoteles y demás Cuando estás comprando Son muy agresivos En el sentido de Quedan pocas habitaciones Tienes 150 personas Consultando el mismo hotel Que tú Tú estás tenso Porque quieres Quieres sacar la compra Y no quieres Quedarte sin habitación Pues esto mismo Lo podemos llegar A otros entornos Todo esto está basado En estudios Que han demostrado Como los usuarios Estamos muy condicionados Por la escasez De productos O por el tiempo Que tenemos Había un estudio En 1975 Donde ponían A los usuarios Dos botes De galletas Uno tenía Dos galletas Y otro bote Estaba lleno De galletas ¿Cuál creéis Que la gente Quería? El que tenía Solo dos galletas Y sobre No solo Además es que La gente Lo prefiriera Sino que Cuando les preguntan Cuáles eran mejores Los usuarios decían Que las galletas Que estaban En el bote Con menos galletas Psicológicamente Estamos condicionados Y pensamos Que si algo hay menos Será porque es mejor ¿Vale? Entonces Usemos esa psicología Para intentar Convencer O acelerar El proceso de compra A los compradores Esto tradicionalmente Dependiendo De un poco Del sector Y de cómo Se ejecute Nos puede ayudar A aumentar Entre un 10 Y un 20% La conversión Que oye Que es algo Que tampoco Está nada mal Séptimo Growth Hack Es un concepto Que se está usando Cada vez más Que es el marketing Basado en momentos Y aquí hay un Un dato curioso Que me gusta Que es El momento En el que las mujeres Están más dispuestas A comprar ropa online ¿Cuándo es? Cuando hay un evento deportivo Cuando hay un partido De fútbol Por ejemplo Que no les interesa ¿Por qué? Porque los tíos Estamos ahí a lo nuestro Y ellas se aburren ¿Vale? Entonces en esos momentos La venta online De ropa mujer Aumenta un 15% Cuando hace mal tiempo La comida a domicilio Aumenta un 20% Pues tenemos plataformas Como AdPure Que lo que nos permiten Es optimizar Nuestras campañas De marketing Tanto de captación Como de fidelización Condicionadas A eventos externos Como el clima Partidos deportivos Y otras variables Octavo Orohack La búsqueda del tesoro Que es Si metemos aleatoriamente En nuestra web Con distintas probabilidades Una serie de descuentos O cupones Y lo acompañamos Con una campaña De marketing Lo que podemos conseguir Es aumentos Entre un 50% Y un 150% De las visitas Que se traduce Entre un 5% Y un 25% De las ventas La gente accede más A lo mejor Con no tanta intención De compra Pero nos sigue ayudando A aumentar las ventas Aquí hay dos ejemplos Que son de Bonobos Y de Pink Nation Que es la aplicación Mobile de Victoria's Secret Noveno Juegos Advert Games Para captar Más barato Antes Frankie Francisco Carrero Que ha dado una charla Habla un poquito De la gamificación Pues bueno Tenemos plataformas Como Advert Way En la que se hacen Serious Games Para Facebook Que nos ayudan A captar Con un coste De desarrollo De ese juego Que es inferior A lo que os pongo Hay a un gin tonic De estos en un sitio Barato Que te valen 20 30 pagos Pues por ese dinero En lugar de invertirlo En un gin tonic Lo puedes invertir En un juego Que te puede ayudar A captar En pocos días Miles de usuarios En Facebook A un coste Súper reducido Y para mí Lo que es el Brohack Definitivo Es tener un producto Propio Un producto Donde puedas Controlar el suministro Donde controles el margen Y te ofrezca Mil posibilidades Por ejemplo Las campañas Del móvil Del One Plus One Que hacen Invita a tus amigos Si tienes acceso al móvil Antes que el resto de usuarios O accedes a descuentos Además solo lo puedes hacer Si tú tienes el control absoluto De la distribución del producto Porque si no El usuario Puede pasar De hacer lo que tú Le estás pidiendo E irse a otro canal A comprar Bueno eso es la clave El éxito también De Hawkers El poder tener ese control O de Singularu Que es otro ejemplo Que os pongo ahí A modo de resumen Quería dejaros unas claves Lo primero Es que bueno Aquí hemos visto rápidamente Diez cosas Que se pueden hacer Y nos pueden ayudar A aumentar las ventas Un poco Pero no nos pensemos Que todo lo que veamos De Guru Hack Ni esto Ni cualquier cosa que veamos Sirve para todos los casos Aquí hay que aplicar El sentido común Muchas veces Cada uno Está contando su historia Según más les interesa Tenemos que ser capaces De distinguir El grano de la paja Y luego experimentar Y ver resultados En nuestras carnes No siempre las cosas Resultan tan bien Como parecen Es decir A veces vemos cosas Súper claras Un ejemplo Con muy buenos resultados Y que parece aplicable No nos tiene por qué Funcionar también a nosotros ¿Vale? No nos frustremos Hay que seguir intentando Pero también a veces Lo inesperado O lo que parece Que no va a funcionar Funciona ¿Vale? Por lo tanto No tenemos que tener Miedo a probar ¿Vale? Al final Es el aprendizaje De Edison ¿No? De Pues he tenido que hacer Diez mil veces algo Hasta que he conseguido aprender Tengo el aprendizaje De cómo hacerlo Y también diez mil formas De cómo nacerlo Muy importante Modelar las expectativas ¿Vale? Que aquí todos hablamos De aumentar ventas Y toda la leche Y parece que metes Tres herramientas Tres soluciones Y duplico las ventas No ¿Vale? Cada cosa Oye pues yo Yo soy de los que digo Que cada uno por ciento Más de venta Hay que lucharlo Sufrirlo Y cuando lo consigues A por el uno por ciento Siguiente ¿Vale? No hay fórmulas mágicas Y nada más A ponernos Simplemente Quería que sepáis Que hay cosas Que se salen un poco Lo normal Que nos pueden dar Muy buenos resultados Que hay que experimentarlas Espero que hoy os haya resultado interesante El contenido de la charla Que hayáis sacado algunas ideas Para poder experimentar Lo que os comentaba al principio Y a lo largo de la charla No hay ninguna solución mágica Así que todo esto Hay que probarlo Y experimentarlo Cada uno Viendo qué es lo que funciona Y cómo adaptarlo A su negocio En las próximas semanas Vamos a tener más contenidos Como os decía Que nos van a ayudar También a aumentar Las ventas De nuestro negocio online O al menos Nos van a dar pistas De cómo optimizar Determinados KPIs Vamos a hablar De buscadores internos De marketing de contenido De fotografía Y por ahí vamos a contar Con varios expertos En cada una de estas materias Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Y la próxima semana Más y mejor Un abrazo Más y mejor